Ay, duende del sur Mi cabeza vuela con vos Sintiéndote al pasar Dejándome llevar Crece en mi interior Hacia un lugar mejor Ay, duende del sur Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Ya un día yo me enamoré De ti Ya un día yo me enamoré De ti Na, 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 ya, 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 ya Olvidando lo demás, aprendiendo a caminar Crece en mi interior, hacia un lugar mejor Ay, duende del sur, caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi